La actriz se animó a cambiar de look, y volver a un estilo que supo tener en su adolescencia, cuando tenía 19 años. Llega el verano y son muchas las mujeres que deciden aprovechar esta época del año para cortarse el cabello, sentirse más cómodas y frescas ante el calor y, de paso, sacar esas puntas que se deterioran con el tiempo, por las cinturas y el efecto de las planchitas. Y así como estos días lo fueron haciendo Florencia Peña y Marian Farhat, ahora fue Julieta Díaz quien se vio tentada a pasar por la peluquería y se sumó a esta nueva moda. Al igual que la conductora de Telefe, la actriz decidió compartir el cambio con sus seguidores publicando una selfie con el nuevo look. Cuando nos juntamos con arroba lucas barbolla de arroba estudio hacemos estas cosas lindas. Bue, el hace, escribió Julieta luciendo en la foto adjunta su nueva y renovada melena. ¿Qué se hizo? Un corte de cabello superjugado ya que no es para cualquiera, y que no a todas le sienta tan bien como a ella. Se llama corte pixi, que se caracteriza por ser más corto en la parte de atrás y en las sienes, y ligeramente más largo en la parte superior de la cabeza, a fin de crear mayor volumen en esa área. No es nuevo, supermoderno de ahora, pero se usa. Son cortes que nunca pasan de moda. Se recomiendan para el formato de rostro ovalado. Tienes que tener una cara muy linda para hacerte este corte y que te quede bien, explicó el reconocido estilista Facundo Verdini. Inmediatamente, Díaz empezó a recibir cientos de comentarios de sus colegas elogiando la imagen que estaba estrenando en las redes sociales, entre ellas, Natalia Oreiro, Nancy Dupla y Celeste Cid, siendo a esta última a quien, recordando la época de resistir, le comentó, casi que me copié de vos, mamu. Pero así como se supo que en el caso de Florencia Peña el corte tenía que ver con algo que venía planteándose desde hace un tiempo y con el comienzo de una nueva película en la que la renovación capilar iría con el personaje, en el caso de Díaz tiene que ver con un recuerdo de su adolescencia. Semanas atrás, un jueves de recuerdos. Como lo establecieron en Instagram, la actriz publicó en su perfil una foto de cuando tenía 19 años, y con ese corte pixie, tal vez ese throwback fue el puntapié que le despertó a Juli las ganas de volver a verse como en aquel entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!